No voy a dejarte ir, no soy tan poco para renunciar a tu divina manera de amar No voy a quedarme sin ti No quiero ni siquiera pensar que te puedes fallar Porque me da miedo, admito que no puedo vivir, si te alejas de mi, hoy te lo confieso No se que te ha faltado mi amor, me conozco mi error Pero estoy dispuesto a inventar mis errores de ayer Porque no voy a perder lo mejor que tengo No voy a dejarte ir, no soy tan poco para renunciar a tu divina manera de amar No voy a quedarme sin ti No voy a dejarte ir Y a una costa no voy a ingerirlo He decidido quedarme contigo Mi amor me pertenece a ti Aún no falta mucho que hacer Y he podido comprender que este es el momento De volver a ganarme tu amor Y curar el dolor para empezar de nuevo Sé que te ha faltado mi amor, me conozco mi error Pero estoy dispuesto a inventar mis errores de ayer Porque no voy a perder lo mejor que tengo No voy a dejarte ir No soy tan poco para renunciar a tu divina manera de amar No voy a quedarme sin ti No voy a dejarte ir Y a toda costa no voy a impedirlo He decidido quedarme contigo Mi amor me pertenece a ti Ay, 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 ay Ságrame la coca en el piano del monitor No voy a dejarte ir Y a mi vez mismo se alabará el señor Pero hacerlo con amor No voy a dejarte ir Y pase lo que pase A un lado yo estaré No voy a dejarte ir En la vida de cariño en abundancia Junto a ti realizaré No voy a dejarte ir Adiós, si David danzaba Ya verás Que yo te dejo ir Mi felicidad Eres tú, mi solo tú Que yo te dejo ir Contigo tengo amor A plenitud Que yo te dejo ir En mis más oscuras noches Eres tú, mi clara luz Que yo te dejo ir Y siempre contigo contento Pa' tu lado yo me siento Que yo te dejo ir Y la suegra voy a seguir La suegra ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Dónde están los que aman al señor En esta noche? A él la honra y la gloria Ya tú verás Que yo te dejo ir Tu atienso y saliste yo Aunque es un brillo de hecho Que yo te dejo ir Como tú se robes en esta hora Muchachita Yo te digo que quiero corregir Que yo te dejo ir Y si me refugia en tus brazos Me olvido de mis fracasos Que yo te dejo ir Y tras tu huella voy a seguir Y tu huella voy a seguir No voy a dejarte ir No soy tan tonto para Renunciar A tu divina manera De amar Yo voy a quedarme Sin ti Sin ti Yo voy a tuya Esta gloria Dios me lo bendiga Venezuela Buenas noches ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Bendecidos Vamos a seguir cantando Para que nosotros vaya el tiempo Y a medida que vayamos cantando Vamos ministrando Las almas Tanto las que tienen necesidad Las que están rebosantes Todos los que están aquí Gracias por estar aquí Gracias y un aplauso Al Señor Que permitió esta preciosa noche Para que nosotros Disfrutemos junto a todos ustedes Y nos gocemos Y dice así